Los croatas llevan los colores de su selección a flor de piel. Hasta los miembros del gobierno vistieron la famosa camiseta ajedrezada en su reunión de gabinete de ministros, un día después de la histórica clasificación a la final del Mundial. En nombre de todos nosotros, en nombre de Croacia, de los aficionados, extiendo una vez más nuestras sinceras felicitaciones al equipo nacional, al entrenador Dalic y a los líderes de la Federación de Fútbol, por este éxito fascinante para el deporte croata, para el fútbol croata y para la promoción del país. Las palabras del primer ministro parecen tener relación con la realidad. La Oficina de Turismo Croata anunció el jueves que las consultas en su sitio de internet se han cuadruplicado por la gran actuación de los Batreni. Croacia tiene unos 4 millones de pobladores y en 2017 recibió 18 millones de visitantes. La actividad turística representa la quinta parte del Producto Interno Bruto del país.